El proyecto de la segunda fase El proyecto de la segunda fase Al principio de todo, cuando llegamos al laboratorio, el equipo docente nos explicó con una presentación los tipos de ingeniería que había, qué eran ingenierías, los objetivos de desarrollo sostenible y por qué era tan importante el proyecto y en sí la sostenibilidad de este. Y obviamente, antes de comenzar, nos dieron las plantillas en donde estaban las instrucciones de lo que teníamos que hacer y así poder obtener o alcanzar el propósito deseado. Como vemos, están las dos imágenes de la primera parte y la segunda. Al principio estaba con la fibra y demás. Hemos visto también que estaban en otras presentaciones y que era un proceso un poco más diferente a lo que ya habían visto. Primero, pues tenemos... Nosotros lo que hicimos fue, con los 10 gramos de la fibra, pues los mezclamos a los 5 minutos de hidróxido de sodio y los removimos durante un tiempo. Luego vimos que se empezó a mezclar y luego lo llevamos a obvición durante 15-20 minutos. Y todo esto lo hicimos en grupos más o menos aproximadamente de 4 personas. Con mucho cuidado, cogimos la mezcla preparada ya y nos comentaron que teníamos que aclarar el color de ella. Nos sorprendió un poco porque no sabíamos a qué se refería y era básicamente modificar su pH. Veíamos la evolución mediante unas pequeñas tiras que aparecían los colores y demás que creo que se llamaban medidor del pH, básicamente. Y ahí veíamos la evolución de todo. Visualizábamos, los metíamos y luego empleábamos para esto agua estilada. Una vez que ya lo teníamos limpio y que veíamos que el pH estaba en la medida que tenía que estar, lo que hicimos fue eliminar el agua sobrante y guardar el resto de fibra que ya teníamos. Y para ello usamos una geliguilla y extraímos el agua, que será aquí en la futilidad de aquí, esa es la mujer agua restante. Y claro, pues lo último sería la experiencia y la opinión, que desde aquí queremos agradecer primero que nada a las profesores y demás y finalizamos nosotros con nuestra aportación a este proyecto, en el cual nos han invitado momentos increíbles y sobre todo inolvidables para el alumnado de cuarto ESO de Vietra Canaria. Consideramos que fue una experiencia divertida, enriquecedora, en muchos aspectos porque a partir de que nos llegó hasta la práctica, nos inculcaron intereses de nueva materia. Fue un experimento también elaborado con mucha ilusión, deseando con ansia ver los resultados a donde pueden llegar, con tan solo ese pequeño detalle. Sí, nosotros, eso, lo que ella acaba de decir, agradecer a los docentes y también el hecho de que pudiésemos intentar hacer nuestras prácticas y eso, porque no es algo que solemos hacer y se nos dio una oportunidad, como que a veces hicimos alguna locura, esto yo creo que a la gente le interesó bastante. Así que gracias y gracias a ustedes por la atención. Gracias.